Ayayayay Y no llores mi carnalito Dinastía Ramírez Y esto es Ramírez Musical Y ya dejé Music 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 Chapañerón y chica si un, también y vindo yo ya nie Chicaña si, ni saquí ni, caña si yo, ni a kumina yo Cuci ni yo, si que si ye, sato llora con iyo nie Chapañerón y chica si, ni a kumina yo, ni a kumina yo Ingañaná Chine yo, da que ya con chico, con chica no yo Y que yo, da que ya con chico, vine y vine y callo chico Y con mucho cariño saludamos a mi carnalito, Moisés Santiago Chávez, de Cerro Verde Guerrero Y también saludamos a Ramirito Santiago, de Santa Cruz, y un cano, que radica el linda en Washington Chine yo, da que ya con chico, con chico, con chico, con chico Y con mucho cariño saludamos a mi cariño, que ya con chico, con chico, con chico, con chico Chine yo, da que ya con chico, con chico, con chico, con chico, con chico, con chico Y con chico, cada espresso, y con chico, con chico, con chico, con chico, con chico, con chico Y con chico, 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 con chico Y también saludamos a toda nuestra gente de San Martín, de Tuyoso, Oaxaca Hay para el amigo Macario Rodríguez Que radica en Madera, California Y báilale bonito Gracias por ver el video